En la jornada de hoy, martes 14 de noviembre, vamos a disfrutar de unas sesiones de alta cocina dirigida por un lado a los restauradores que quieran acercarse al 10 puertos, donde Alex Ortiz de Urbina, Pietro Epifani, Carlota Villanueva, pues van a hacer las delicias de quienes vean cómo evoluciona la elaboración de muchos platos que están en el imaginario colectivo, incluso en la fusión, en lo que sean capaces de trasladar al auditorio que va a seguirlos con mucha atención en este e-exporto. Animo a todas las personas que quieran acercarse por aquí a disfrutar de cómo se cocina, de cómo se transforma un plato y se hace llegar al público. Está dirigido básicamente a restauradores y a la gente del deporte, y bueno, desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario a través de la Consejalía de Turismo estamos encantados de colaborar con el CADAI, que es el grupo, el equipo femenino de fútbol de nuestra capital, uno de ellos que está detrás de la organización de este evento, al cual hay que agradecerle no solo la visibilidad que hacen del fútbol femenino, sino además la organización de estas jornadas que entroncan deporte, turismo y gastronomía, evidentemente. Bueno, nosotros en primer lugar desde el Club Deportivo CADAI queremos agradecerle a estos magníficos profesionales que vamos a tener hoy en esta jornada, tanto cocineros como nutricionistas, nada, que hayan tenido una gran disposición a estar aquí y a ayudarnos a lo que es el equipo. También queremos darle las gracias al Ayuntamiento de Puerto Rosario, como no puede ser de otra manera, porque gracias a ellos ha sido posible todo esto y son posibles estas jornadas, que ya las hemos hecho un año y hemos repetido este año y nada, no podemos sino agradecérselo. También a la Federación de Fútbol, también al Cabildo, que siempre nos ayuda y siempre están ahí, pero bueno, en este caso el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante y aquí estamos agradeciéndoselo porque la verdad que se han portado muy bien. También decirle que tenemos mucha gente en edad formativa y que para nosotros es un orgullo también que estos chicos, nuestro galino de arena desde el CADAI lo podamos poner para que ellos también se formen y conozcan profesionales de este nivel que en la isla tenemos, pero también de fuera hay gente que marca un nivel muy alto y hemos querido hacer un esfuerzo y que pudieran estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias y a ver cómo sale, que esperemos que salga muy bien. Bueno, buenos días a todos. Bueno, antes que nada agradecerle a CADAI para invitarnos, salir un poco de los esquemas de la hostelería para nosotros y hacer un nuevo reto. Al final se trata de mejorar día a día, de hacer siempre algo diferente y el objetivo es que el futuro que tenemos aquí delante, los chicos de la escuela aprendan, que se puedan hacer muchas cosas en las cocinas y sobre todo comer bien. O sea, el día de hoy hablaremos muchísimo de nutrición en el deporte, pero no solo en el deporte, sino en la vida, que es fundamental, que la gente sea consciente de lo que come en casa, que coma en un restaurante y cómo a lo mejor hacer una compra, ¿no? O sea, no es solo venir, cocinar y listo, o sea, eso es mucho más. Por detrás hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y el objetivo es esto, que ellos sepan que a partir de los libros hacer las pruebas y luego después de esto hay conocimiento del producto, que aquí en Fuerteventura tenemos muchísimo y lo que queremos es que la gente lo reconozca. Sí, y además tan importante como dices, porque es la vida real. El alumnado en el centro empieza con teoría y práctica, pero dentro de unas instalaciones reducidas y ver a especialistas y profesionales de este sector de tan alto nivel, para nosotros supone un aprendizaje y sobre todo una oportunidad única para el alumnado de conocer nuevas vivencias.